Chicos yo les digo feliz navidad Y nuestro cuento comienza así Este era un peluche muy pero muy trabajador Que era muy tacaño A su socio le pagaba muy poco Porque era un tacaño El señor se llamaba Ebenizer Scrooge ¿Qué? ¡No me graben! Y así comienza la historia Freddy 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 Sí señor Otra vez te dormiste Te voy a descontar de tu sueldo Todo eso No te voy a volver a pagar este día Supongo que quieres que te dé día libre ¿verdad? Si usted quiere No, no quiero No quiero, no voy a celebrar la navidad ¡No! ¡Nunca! Bueno Me tengo que ir señor Ya son las 10 de la noche Está bien Lárgate Bye En eso Entró al negocio El sobrino del señor Ebenizer Hola tío Scrooge Bueno Bueno Buenas noches Que tiene de buenas Feliz navidad No digas feliz navidad Buenas noches Pero tío Buenas noches Váyase Está bien Me voy Lo quiero invitar a una fiesta de navidad ¡Que te la vayas! Navidad Otro día para saber que eres más pobre Y ni siquiera un centavo más rico Bien Tengo que cerrar el puesto Entonces el señor Ebenizer ya iba llegando a su casa Y mientras tomaba café esa noche Algo lo visitó Hola Soy Bob Marlin ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! Claro que sí Pero Estás muerto Exacto Así que Voy a traer a unos amigos O más bien Ellos van a venir hacia ti Para que tengan el buen significado de la navidad ¡Uuuu! Oye pero no te vayas Se supone que estás muerto ¡Ah! Hombre de mente mundana ¿Crees en mi presencia? ¿Sí o no? Bueno Sí, sí, sí creo Sí, sí, sí pues Sí, sí El primer fantasma vendrá Cuando suene la primer campanada del reloj El segundo pues a la segunda Y el tercero a la tercera ¿Ok? Y así se la van a pasar Y si no aprendes nada Tendrás que venir conmigo ¡Uuuu! ¡Wow! Bueno Me voy a ir a dormir Y como en este video Este cuento de navidad Ya no tenemos presupuesto para las campanadas Pues vamos a tocar la puerta Se supone que ya debe llegar Hola ¿Eres el fantasma del que anticiparon su visita? Sí Sí Soy el fantasma de la navidad pasada Bueno, vamos rápido Unos años antes Mira Te traje cuando eras chiquito ¡Mmm! ¡Qué es gozable! ¡Wow! ¡Es cierto! ¡Soy yo! Sí Un pobre chicuelo Chico Abandonado Y despreciado ¡Oye! Sí, así era yo Bueno, tengo que irme Adiós ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué caí en mi cama? Bueno Qué bueno que no me dolió ¡Ah! ¡Es el segundo fantasma! ¡Ah! Soy el fantasma de la navidad presente ¡Ah! ¿Por qué te ríes mucho? ¡Ah! 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 Eso no te importa Bueno Llévame a donde vamos ¡Ah! No tan rápido O no Mejor sí Vámonos ¡Ah! Y entonces Se iban volando Primero te voy a llevar a ver A tu Sobrino Pobre tío Benícer Scrooge Siento Siento mucha lástima por él Pobrecito Qué lástima, ¿no? Aunque es un amargado y todo Yo sí lo quiero mucho Sí, claro que sí ¿Qué estoy haciendo? Ahora la segunda visita va a ser A casa de tu empleado ¿Qué? ¡Ah! ¿En serio no te dio ningún dinero Para que puedas comprar Ni siquiera un pavito? No, no me dio nada Nada me dio Tendremos que pasar esta navidad así Sí Pero bueno Brindemos por el señor Scrooge Y como en este cuento No hay ni presupuesto Para el pequeño team Así lo dejamos ¿Arre? Ok ¿Votar por el señor Scrooge? ¡Claro! Ok Tacaño Ok Brindo por su salud Y que le den más años de vida Viejo ¿Ya ves cómo tratas a tu empleado? Sí Sí veo Bueno Le tengo que ir Oye, espera ¿No se supone que me deberías llevar? Oh, sí ¿En dónde estoy? Oh, es mi propio cuarto Bueno ¿Dónde estoy? Oh, sí En mi cuarto Bien Oh, mi libro Bueno Y entonces Una puerta se abrió ¿Qué? Oh El tercer fantasma Dime fantasma ¿Qué me vas a mostrar Esta noche? Vamos Se nos acaba el tiempo Llévame Rápido ¿En dónde estamos? Solo espero que su muerte No haya sido Cruel Creo que Se murió en la cama Sí Murió en la cama ¿De quién es ese hombre Del que están hablando? ¿Quién es ese? Y entonces El fantasma Le mostró una lápida Que decía Ebenister Scrooge Todo fue un sueño ¿Puedo moverme? Creo que Ahora sí ¿Cuál es el significado De la Navidad? Bueno Este video termina Bye Chicos La idea se me ocurrió Mientras hacía un Bueno Mientras veía la película De Ebenister Scrooge Y dije ¿Por qué no hago ese video? Pero bueno Feliz Navidad